Superhólico Venga con el rebante de dejo para poner el primero Seguro para gol Gol Golazo de Fernández, Golazo de Salvandín Golazo de Fernández Impresionante el disparo al segundo palo del arquero ángulo superior derecho Golazo de Fernández 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!